¡Aquí estoy otra vez! Mi amorcito, ¿dónde te has ido? Mi amorcito, ¿dónde te has ido? ¿Por qué no vuelves a consolarme? ¿Por qué no vuelves a consolarme? Desde ese tiempo yo te he cuidado Amor y amigo nunca faltaba Aquí en mi pecho solo pasabas Tanto cariño que yo te daba ¡Chay, cagún así! ¡Tu chorizo, tu chorizo! Críaste su ala, si me dejaste Asusta el vuelo y te alejaste Críaste su ala, si me dejaste Asusta el vuelo y te alejaste Y desde lejos te encontrarás Amor y amigo nunca faltaba Aquí en mi pecho solo he dejado Un gran vacío de soledad ¡Hey, huambrito! ¡Caita Bianchi! Con cariño Para el sur del París ¡Hueca, cañal, loca! ¡Hueca, cañal, loca! ¡Hueca, cañal, loca! ¡Hueca, cañal, loca! Mi amorcito, ¿dónde te has ido? Mi amorcito, ¿dónde te has ido? ¿Por qué no vuelves a consolarme? ¿Por qué no vuelves a consolarme? Desde ese tiempo yo te he cuidado Amor y amigo nunca faltaba Aquí en mi pecho solo pasabas Tanto cariño que yo te daba Críeas tus alas y me dejaste Hazte el vuelo y te alejaste Críeas tus alas y me dejaste Hazte el vuelo y te alejaste Y desde lejos te encontrarás Amor y amigo nunca faltaba Aquí en mi pecho solo he dejado Un gran vacío de soledad Un agradecimiento para Miriamcita Tita, Fertita y Rosita Como lo bailamos en los Estados Unidos Y desde lejos te encontrarás Amor y amigo nunca faltaba Aquí en mi pecho solo he dejado Un gran vacío de soledad Un gran vacío de soledad Un gran vacío de soledad